Daniel Ortega ha incrementado las asignaciones de fondos públicos al Ejército de Nicaragua en más del 380 por ciento, desde que retornó al poder en 2007, revela un análisis del Presupuesto General de la República, realizado por Confidencial. El mayor salto presupuestario en los gastos militares se dio a partir del 2010, un año después de que Ortega nombró como jefe del Ejército de Nicaragua al general Julio César Avilés, quien lleva 13 años en el cargo. En ese periodo, el presupuesto se ha incrementado en el 308.10 por ciento. El aumento del presupuesto del Ejército y la reelección continua de Avilés se acompaña con un crecimiento de los efectivos militares, que pasó de 6.158 soldados en 2006 a 10.235 en 2023. Un investigador consultado por confidencial dijo que la política de cooptación del Ejército trasciende a la figura de Avilés, abarcando al Estado Mayor y a los subsiguientes oficiales superiores. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea nuestra serie de especiales sobre la cooptación del Ejército de Nicaragua por parte del régimen de Ortega y Murillo, a través de un sistema de prebendas. Líderes indígenas señalan a la diputada sandinista del Parlamento Centroamericano Elida Galeano, conocida como Comandante Chaparra, y a la Coordinadora General del Gobierno Territorial Indígena Mayagna Saunías, Brenda Taylor, de mover influencias para liberar a colonos que invadieron territorios indígenas, mientras la lista de comunitarios asesinados por invasores sigue en aumento. En una carta revelada por el ambientalista Amaru Ruiz, la diputada sandinista pide al jefe de la Policía Nacional de Bonanza, Óscar Alemán, liberar a José Reyes Martínez, quien supuestamente es miembro de la Asociación Resistencia Nicaragüense Israel Galeano y del movimiento político Alianza Resistencia ARNIC FSLN, aunque este ha sido identificado como invasor del territorio indígena. Por su parte, el grupo guardabosques Saunías denunció en su cuenta de Facebook que Taylor y Valeriano Antolín, ambos con influencias sandinistas, negociaron la liberación del colono Juan Mejía, detenido hace una semana por usurpar una propiedad de manera ilegal y amenazar a líderes comunitarios. Carlos Pavón, padre del adolescente Richard Pavón, asesinado por la dictadura durante las protestas sociales del 2018, llegó a Estados Unidos beneficiado por el parol humanitario. Richard Pavón fue asesinado el 19 de abril del 2018 frente a la alcaldía de Tipitapa y desde ese momento su familia ha sido asediada y perseguida por pedir justicia. El papá del joven asesinado dice que en Estados Unidos empezará a trabajar para ayudar a su esposa y a sus dos hijas, pero mantendrá la resistencia y continuará exigiendo justicia por su hijo. El director de Confidencial esta semana y esta noche, Carlos Fernando Chamorro, denunció este miércoles que la situación en Nicaragua, donde está criminalizada la libertad de prensa y de expresión, es un reflejo de lo que ocurre en otras partes de América Latina. Chamorro recibió en Valencia, España, el premio Libertad de Expresión, concedido por la Unión de Periodistas Valencianos, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Carlos Fernando Chamorro, exiliado y desnacionalizado por el régimen de Daniel Ortega, hizo extensivo el premio a otros periodistas en una misma situación y alertó que lo que ocurre en Nicaragua es un espejo de las amenazas a la libertad de expresión que hay en Centroamérica y otros países de América Latina. Además, destacó que desde el exilio se sigue haciendo periodismo a través de plataformas digitales y este premio supone un incentivo para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en el país. El régimen de Daniel Ortega canceló este miércoles el nombramiento de Rodrigo Coronel como embajador nicaragüense ante la República Popular China, informó el diario oficial La Gaceta. Coronel, hermano de la ministra de Gobernación María Coronel, había sido designado en el cargo el 28 de junio del 2022. El 16 de marzo pasado, Ortega también canceló el nombramiento de coronel como embajador ante Corea del Sur, Australia, Brunei, Filipinas y Tailandia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.